El pueblo vivía de una manera armónica con la naturaleza, pacífica con sí mismo, y sobre todo lo que ellos construían, lo construían con un sueño realmente plasmado en espíritu y en corazón. Entonces era un sueño que tenía un gran fin. Se hablan de dos seres, la parte natural, que es lo elemental, y la parte cósmica. La visión que tenían los mayas antiguos no era muy diferente al animismo que ocupaba África en ese tiempo, o al shintoísmo de Japón. O a todas las corrientes filosóficas y religiosas que ocupaban el mundo en ese tiempo. El animismo lo que hace es rendir devoción a cada una de las cosas. El viento, el mar tiene un dios, la arena tiene otro dios y la piedra tiene otro, y el árbol tiene otro, y por tanto nadie quiere lastimar a un dios, porque dios está aquí, en múltiples formas. En muchas culturas indígenas, los elementos de un lugar, los elementos de un lugar, los otros cosas vivían en un lugar, son conocidos como ancestros. En ellos se basa la religión naturalista de las antiguas religiones, y la maya no tenía nada en diferencia con ellas. Todo lo que era natural, todo lo que era formado por un Hunanku, por una deidad, por un universo, era todo sagrado. Pero además sabían que la naturaleza había dado a esos animales y a esas plantas para el beneficio de ellos. Pero tenían de cierta manera un cuidado en cómo utilizarlos, pero a la vez poderlos conservar. Y sabían cuándo cazar ciertos tipos de animales, comer ciertas plantas, a comparación de la vida actual que tenemos, que cazamos, destruimos, simplemente por gusto. Ellos enseñaron a sus hijos reverencia por la sacredidad de los lugares donde vivían, y enseñaron a tener una relación apropiante con ellos. Que tipo de educación ha sido realmente undermined por el impuesto de otras formas de pensar. Los niños no tienen experiencias reales, no tienen experiencias reales, no tienen experiencias reales. Ellos se están en ruedas todos los días. Se used to be que la gente tenía un tipo de literatura diferente. Instead de la literatura de palabras y la literatura de symbols, tenían una literatura de patrón. Ellos sabían la naturaleza de conexiones profundas. Relaciones que eran complejas y interlocking. Y cuando ellos tenían eso, fue muy difícil para ellos verlos como separados de los lugares que habitan. Ellos sabían que estos lugares, como seres humanos, como otras entidades. Ellos sabían que vivían, espirituales creaciones que pudieron relacionarse con respeto y relacionarse con responsabilidad. aktino sobre el punto de estudio.